Bienvenidos a Nueva Vez, familia, a Dame Lu. Esto es Dame Lu, estamos dando más Lu que el sol al medio día. Súper contento de compartir Nueva Vez contenido con ustedes. Lamentablemente las plataformas digitales están limitando mucho de nuestro contenido, ya que estamos hablando de temas que afectan los intereses de mucha gente. Y pues eso no nos va a detener y cualquier cosa, si se rebelan, les damos, Paulifan. Ay, Dios mío, qué cosa. Hoy les tengo un tema que creo que nos está afectando bastante a todos, como iglesia, como sociedad, y quiero hablarles sobre el feminismo dentro de las iglesias. El feminismo dentro de las iglesias. Ciertamente no podemos negar que esta corriente de pensamiento, este movimiento social, el movimiento feminista, nos está afectando como iglesia de una forma que no podemos seguir permitiendo. ¿Me entiendes? Y quiero hablarles por los próximos minutos, quiero hablar un poquito sobre cómo se originó esa idea feminista, cómo comenzó esa idea feminista en medio de nosotros los cristianos. Quiero hablar también sobre esa duda, lo voy a hablar por arribita, esa duda de que si la mujer puede predicar, si la mujer puede ser pastora, si la mujer puede enseñar, si la mujer puede hablar, ¿verdad que sí? Y en otros videos se lo detallo y lo hablo de forma más profunda. Pero quiero ver si realmente existe un movimiento feminista cristiano. ¿Usted se puede pensar eso? Entonces sería bueno que lo analicemos por unos breves minutos. Antes les recuerdo suscribirse a este canal, humano. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones. Bien, tengo que comenzar diciéndoles que se ha creado la idea, se ha creado la idea, digo que se ha creado la idea porque no es estrictamente bíblica y pues nuestro Señor Jesucristo nunca fue machista, pero se ha creado la idea de que el cristianismo es machista, de que la mujer no tiene oportunidades iguales que el hombre en el cristianismo. Se ha creado esa idea y el feminismo malo, el feminismo diabólico, el feminismo negativo, porque hay un feminismo que es positivo, el feminismo en sus inicios fue positivo, pero el feminismo desde tiempo ha sido tomado por ciertos sectores poderosos que están tratando de usarlo como minoría para introducir políticas que no son correctas en nuestras sociedades. Pero el feminismo negativo, el feminismo que trata de decirle falazmente, no, es que las mujeres son iguales que los hombres, pero las mujeres somos superiores a los hombres. Ese feminismo negativo, ese feminismo negativo es el que yo entiendo que está afectando de una u otra forma las iglesias y se agarran de la falacia, ¿verdad?, de que el cristianismo es una religión machista, por así decirlo. ¿De dónde nace esa idea? ¿De dónde nace esto de que el cristianismo es una religión machista? Es importante hablar de esto porque ese es el fundamento de donde se le abre la puerta al feminismo en la iglesia. Y esto nace nada más y nada menos que en la Edad Media, señores. En la Edad Media, el principal pensador, el principal filósofo de la Edad Media era un predicador católico llamado Santo Tomás de Aquino, lamentablemente tiene mi apellido, ese locón. Pero Santo Tomás de Aquino, bueno, no quiero respetar la imagen de Santo Tomás de Aquino, pero Santo Tomás de Aquino fue el principal pensador de su época, la Edad Media, y en esa edad fue que se gestó esa educación y ese pensamiento de que el hombre era superior a la mujer dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino, lamentablemente, cristianizó la filosofía aristotélica o la filosofía que venía de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, al igual que Agustín de Hiponia, que en el caso de Agustín de Hiponia lo hizo con Platón, Santo Tomás de Aquino, encontró cierta similitud entre las creencias de Aristóteles y la Biblia y comenzó a darle interpretación bíblica a ciertos pensamientos que la filosofía de Aristóteles tenía. Entre ellos, Aristóteles pensaba, Aristóteles era un filósofo racionalista, él entendía que la razón era lo que le daba origen a todo y era la esencia de la vida de los seres humanos, la razón. Entonces, él entendía que los hombres tenían una mayor capacidad de razonar que las mujeres, decía Aristóteles, y que por lo tanto la mujer era un ser inferior al hombre. Y de ahí entonces nace esa idea, en el corazón de Santo Tomás de Aquino, de reinterpretar el texto donde hace referencia a que la mujer fue sacada de la costilla del hombre para justificar por las Escrituras que la mujer es un ser inferior al hombre. Inferior al hombre. Nosotros sabemos, cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, que las mujeres tuvieron una participación importante en el ministerio de Jesús. La gran parte de los milagros que efectuó Jesús lo hizo en mujeres, milagros muy destacados. Las mujeres, dentro de la vida de Jesús, fueron ejemplos de fe, de iniciativa y de propósito. ¿Me entiendes? Entonces, esa idea no es estrictamente cristiana porque no viene de Cristo. Esa idea de que el hombre es superior a la mujer en el cristianismo viene de la edad media, de esa educación escolástica que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Y si usted estudia en América Latina, nosotros que hemos recibido esa herencia, de esa educación, la mayoría de los países que hemos recibido ese tipo de educación escolástica que se desarrolló en la edad media, somos pobres toditos. Si usted se fija los países como Alemania y otros países que recibieron una educación reformada a través de las protestas reformadas y protestantes en Europa, en esas épocas antiguas, son países prósperos. Sin embargo, estos países que recibieron esa educación escolástica, esa educación que fue creada en la edad media, somos pobres, casi toditos los países somos pobres. Latinoamérica completa prácticamente. ¿Me entiendes? Entonces, ese pensamiento, de ese pensamiento es que nace esa idea de que la mujer es un ser inferior a los hombres. Y Santo Tomás de Aquino fue una de las afirmaciones que continuamente hizo. La mujer es un ser inferior al hombre. Y es por eso que esa enseñanza ha viajado a través del tiempo y ha llegado incluso hasta nuestros tiempos. Ya a mediados del siglo pasado vino la revolución de la mujer, la revolución de los derechos humanos, y poco a poco la mujer comenzó a tener una participación en la sociedad que antes no tenía. Ese reflejo llegó a nuestras iglesias y ciertamente las mujeres hoy en día en la iglesia tienen una participación maravillosa, tienen eventos que están enfocadas en ellas. Y yo estoy de acuerdo con que la mujer predique. Yo estoy de acuerdo que la mujer tenga una palabra. La primera samaritana en recibir el evangelio fue predicadora, inmediatamente predicó el evangelio. No fue bautizada, no fue adoctrinada, no. Ella recibió, tuvo una experiencia con Jesús, inmediatamente comenzó a compartirla. Yo estoy de acuerdo con todo eso, señores. Todo eso es positivo, todo eso es bueno. La mujer tiene un rol en la iglesia. La mujer tiene una función en la iglesia y su rol no es inferior al rol del hombre. La mujer no es un ser inferior al hombre. Dios no ama más a los hombres que a las mujeres. Eso es una falacia, es una mentira que vino de la Edad Media. Pero a través de esa mentira, a través de esa mentira, personas muy astutas se han aprovechado para introducir teologías que fortalecen los principios o las ideas del feminismo malo, del feminismo negativo, del feminismo que busca menospreciar al hombre para exaltar a la mujer. Así como el machismo busca menospreciar a la mujer para exaltar al hombre, hay un feminismo que no busca la igualdad entre hombres y mujeres. Hay un feminismo que busca decirte, falazmente te dice, no, es que los hombres y las mujeres somos iguales y merecemos lo mismo, pero al final del día las mujeres somos seres superiores. Literalmente, eso es lo que te están diciendo. ¿Tú entiendes? Entonces, ese feminismo no es correcto y ese feminismo está tomando lugar en muchas de nuestras iglesias donde la mujer se está sublevando a los hombres y donde la mujer quiere ocupar roles que le pertenecen a los hombres. No es que el rol de la mujer es inferior al del hombre, es que simple y llanamente no es el mismo y en un comportamiento rebelde inspirado por este feminismo, ¿me entiendes? Por este feminismo y ese mensaje que dice que te manda a empoderarte, a reposicionarte, no estoy diciendo que las personas que prediquen eso están mal, no. Simple y llanamente hay mujeres que han sido muy maltratadas, muy afligidas y necesitan, ¿verdad? Necesitan reempoderarse, necesitan volver a tomar fuerza y a tomar valor como persona y como mujer. Pero ese mensaje que te invita a posicionarte por encima de los demás, esto no es un asunto de estar por encima de los demás, señores. Poco a poco se está creando una competencia entre los hombres y las mujeres dentro de las iglesias. La guerra de los sesos, hombres y mujeres, la guerra de los... Eso no puede pasar entre nosotros. Y eso es lo que está haciendo la influencia feminista en nuestras iglesias. Está bien que las mujeres prediquen, que den conferencias, que enseñen la palabra, que canten, que compartan el Evangelio. ¿Me entiendes? Todo eso es positivo, pero ya estamos viendo mujeres que quieren tomar, quieren señorear por encima de los hombres. No tiene... Con esto no estoy diciendo que los hombres deben de estar señoreando en el sentido de tener como esclavas a las mujeres, como seres inferiores a las mujeres. Señora a las mujeres no, pero hay roles que Dios diseñó. Y démonos cuenta que este tipo de movimientos están buscando destruir la idea de la familia que hoy tenemos. El concepto de familia que hoy tenemos, todos estos movimientos están buscando destruirlo. Y nosotros como iglesia no podemos ser partícipes de esto. ¿Existe un abuso? ¿Existe un abuso en este tiempo ideológico sobre esos temas? Tenemos que respetar eso, señores. Tenemos que respetar eso. Démonos cuenta. Abramos los ojos y no permitamos que nos manipulen con este tipo de cosas. Esto es Dame el Udio. Usted bendiga. Suscríbete a este canal. Mantente activo a este contenido. Muchas bendiciones.